¿Cómo nos dificulta a nosotros que esta gente emigre de Estados Unidos para acá? Si nosotros estamos corriendo peligro es por un problema que se generó allá. Allá se hicieron profesionales, aquí solo vinieron a ejecutar lo que habían aprendido allá. La primera vez ahí por asesinato, por portación, por vehículos. Pongan las intermitentes que hay un tiroteo aquí, cerquita, cerquita. Y ya anda una chica, ¿no? Sí, una menor de allá. Esta mañana ¿cuántos cuerpos hay ahí? Cuatro con este. Cuatro con este. ¿Y cómo ves la zona del barrio 18? No, es muy peligrosa. Y va, le puede pasar algo. ¿Algo o qué? Que te va a llegar a la muerte. Los hombres me llevaron para un cuarto. Y igual me tenían amarrada, me tiraron a una cama. Y la policía me dijo que eran amarrada. Si el gobierno de Estados Unidos corta la ayuda, pues esta gente va a tener que migrar para allá. Y ustedes saben que alguna gente va a trabajar y otras van a delinquir. En este caso es decaplicación. Tiene lesión a nivel de las cervicales. Y además de eso, tiene múltiples fracturas en extremidades. Lo cual indica que hubo un descuartecimiento. ¿Qué porcentaje de los cuerpos que llegan, cree usted que son homicidios? ¿70%? Así es. Todos los días aquí en San Pedro Sur.